Con día mi estimado chef, vamos a ver que tal se pone, ahí venemos viendo que viene siendo la sesión 3, la copa 2 y Justice 2 en Playstation 4, a ver que tal se pone mi estimado chef Pues esperemos que igual de buena que la semana pasada tuvimos tiros muy muy interesantes y este pinta para hacerlo también vamos a tener a Harley Quinn contra Flash Así es, vamos a tener, yo creo que ya un clásico, estos personajes se han visto o se han dejado ver un poquito más después del parche Y creo que más de uno sabemos por qué, pues Harley Quinn simplemente no tuvo ningún cambio, no hubo problemas ahí y yo creo que sí es un personaje con un 50 de 50 Muy muy bueno, así es un personaje muy viable, y empezando luego luego con los trancasos, mira Final Cesar yéndose por todo con un muy muy buen combo con Corner Carry Y pues aquí van a empezar, ah excelente forma de dictarse 50 de 50 y tiene que confirmar biopitos para poder contrarrestar ese gran combo que es cuando empezaron Claro que sí, mandando el trade ahí al frente para intentar mixear un poquito y de inmediato de nuevo Final Cesar viene al frente, viene el dash Esta vez intentó hacerlo con Overhead, pero bien, bien, muy bien la defensa de parte de Fitos, a pesar de que entró dos veces por low, por abajo, está aguantando Se sabe que el daño real viene del combo de Flash cuando empieza en Overhead Exactamente, cuando se pasa de este combo Overhead a lo que es la trade puede causar un daño fenomenal Y aquí mira, buscando hacer mixups con esta trade, la primer barra muy rápido para el Harley Quinn, vamos a ver si Final Cesar logra, logra complementar este combo en la esquina Que puede ser de mucho daño Bonita, bonita manera, termina dejando para el reset, viene por abajo de nuevo, la vuelve a confirmar Esta vez suficiente para llevarse toda la vida de Fitos y ponerlo así, emparejando esto Empiezan a comenzar, ahí bueno, los interactivos empiezan a llover, barriles, chef Empiezan a llover por todos lados y hay que tener mucho cuidado en este escenario del Joker Porque prácticamente todas las interacciones son imbloqueables Entonces, ahí puede tener mano y que haga uso rápidamente Este combo tiene que ser productivo exactamente con el Ristang, vamos a ver si viene el reset ¡Excelente armor! ¡Qué buena manera de Cesar de quitarse de encima a este Fitos y su Harley Quinn Simplemente utilizando el atrás 3, gastándose una barra, dejándose esa armadura para poderla hacer Y viene el primer choque, claro que sí le iba a ganar lugar a dudas Fitos, solamente una barra 15% sabía decisión, ya que tenía realmente casi toda la barra Mi estimado chef, no había necesidad de usar yo creo dos barras Sí, era una situación sencillamente para quitarse ese combo, para evitar un poco más de daño Y como bien apuntas para quedar en ventaja de barras Y aquí pues ya en las últimas instancias Fitos tiene que empezar a jugar tranquilo Tiene las de ganar excelente escape, pero no muy efectivo en la esquina contra lo que es Flash Sí, exactamente, es realmente jugártela, ¿no? Que quizás el personaje esté despistado y no se espere, bueno, este escape aéreo Pero fenomenal, fenomenal la manera en la que Fitos y Harley Quinn hacen de las suyas Llevándose a Flash en la primer partida Mira nada más que bonito, hasta, bueno, todo está ya muy padre aquí en Injustice 2 Realmente hemos visto mucho avance desde que comenzó el juego, ¿no crees chef? Yo creo que ya se conoce un poquito más, yo creo, el gameplay o el juego casi de todos los personajes Sí, y ya hay muy pocos personajes que en realidad son desconocidos Más que nada porque no han sido tan populares, porque nadie se ha dedicado tanto a ellos Pero sí, hemos visto un gran avance en cómo se usa Harley Quinn, en cómo se ha usado a Flash Especialmente después de la gran exhibición que nos regaló Honeybee en el Evo Entonces ya es un personaje que vemos mucho más seguido y mucho más efectivo Exactamente, sí, yo creo que Honeybee de hecho fue como que el detonante, ¿no? De Flash y fue el que hizo que realmente saltara a todos los torneos Saltara a Top Tiger, porque realmente yo siento que muchos no lo vean para eso Y mira nada más también Final Cesar está demostrando que sí puede Que Flash realmente sí es óptimo para este juego Por supuesto, aquí porque tal vez Fitos ha optado por una estrategia de jugarle tal vez más al cuerpo a cuerpo Con una buena defensa y ganándole excelente combo Pero Harley Quinn tiene para jugarle de lejos Tiene muchas herramientas para evitar que Flash se acerque Y ahí es donde Flash se vería en graves problemas No, Harley Quinn es fenomenal Mira nada más, qué bonita manera de hacer el mix of it Termina metiendo el overhead Excelente, fenomenal Final Cesar Parece que por fin empieza a entrar ya un poquito más de congruencia en sus combos Ya empieza a saber que bueno, quizás ya lo obligue bastante a cubrirse abajo Ahora si viene por arriba, tiene que empezar a cambiar la estrategia del 50-50 que te otorga Flash Exactamente, y aquí ya vemos que también Fitos empieza a cambiar también su combo de acuerdo De las circunstancias, es excelente como el skin Es un combo bastante, bastante complicado Pero lo hizo como si fuera cualquier cosa Y mira nada más, aquí va a venir otra inyección con un daño de tiempo Que va a poner las cosas muy difíciles para Reina Cesar Excelente exhibición de Fitos con Harley Quinn No, estaba realmente ya contra las cuerdas, Chef Digo, después de esto simplemente el daño de la inyección le iba a terminar Iba a hacer que sus días fueran contados Y bueno, esto se pone 2-0 Vamos a ver, parece falta todavía un match Vamos a ver si puede lograr la hazaña Si Final Cesar da la vuelta, da el comeback Pero algo que sí yo debo de recalcar Es que realmente Fitos sí tiene muy buena defensa Ha sabido manejar muy bien el 50-50 de Flash Bastantes veces la ha adivinado Exactamente, y es una de las grandes herramientas No solo contra Flash, es un de todo en general Pero se nota depreciado Cuando tienes una exposición de defensa tan buena Contra un personaje con tantos metros como bien apuntan Tiene un inicio abajo en 6, que es rapidísimo Tiene un overhead bastante bueno Entonces, Fitos la verdad con una defensa extraordinaria Exactamente, y mira, vemos como de nuevo Él decide mejor, de verdad casi no cubrirse en overhead Deja que entre mejor por abajo Y lo que te había comentado es Yo creo una sabia decisión, Diego A que te entre en 30, a que te entre en 60% Sin ningún problema, yo acepto mejor los 30%, ¿no? Sí, no, 30% fácil, cualquier día El equipo espera a Final Cesar rápidamente Poniendo sus condiciones, llevándose rápidamente la primera barra Sin haber gastado, sin haber perdido Porque sobre media barra de vida Apenas lo está consiguiendo Pero en este combo no lo falla Fitos pudo haber emparejado las cosas Así es, así es, como bien comienzas Por fin ya empieza Final Cesar Mandándose al frente Y viene con el overhead Confirma, esta vez viene todo el combo ¡Uy! ¡Excelente choque! Fenomenal la manera en la que lo hizo Fitos Sabía Fitos que si no manejaba este clash Este choque Iba a venir un daño catastrófico para su barra Sí, prácticamente ahí hubiera terminado Con más del 40% de su vida Entonces aquí Fitos, mira, excelente castigo ¡Uy! Ahí Final Cesar A ver si esa decisión no le cuesta Yo creo que no fue lo más apropiado Haber hecho ese escape Porque tenía la ventaja de barras Podía competir y con un combo Podía emparejar las cosas Pero ahora se ve Sin nada de recursos Vamos a ver si Fitos no se la voltea Exactamente, vamos a ver Si Fitos con cuatro barras Simplemente puede hacer estragos Y más en la esquina La acabamos de ver en la partida anterior Y mira, nada más viene Fitos Mira al frente Intentando de nuevo el escape Aéreo no pasó Mayores viene por abajo Lo tiene en la esquina Va a confirmar el combo Claro que sí tiene todas las herramientas Para hacerlo ¡Uy! Lo dejó Fitos ¡No apareció el chilaquín! ¡No apareció el perro! ¿Qué dio ahí? ¿Qué está pasando? Doctor García ¿Dónde está el chilaquín? Se lo acaban de robar Va a intentar confirmar el combo ¡Uy! Poquito Terminando allá César Y por fin aparece el chilaquín Después de un año ¿Qué pasó ahí? Vemos otro error Por ahí un error otro Que los que